Gracias a la alianza entre la Universidad Central de Nicaragua y el Instituto de Investigación de Desarrollo, la pequeña y mediana empresa nicaragüense podrá ser formada, capacitada y orientada para la internacionalización de sus productos o servicios que ofertan tanto en el mercado nacional como internacional. Esto van a participar docentes y estudiantes de la universidad, como lo dice es un instituto de investigación y desarrollo, por lo tanto nuestros estudiantes indudablemente que van a participar también en el trabajo que se va a hacer a través del desarrollo para desarrollar por ejemplo capacitaciones en temas de administración, temas de contabilidad, de diseño, en temas que tienen que ver con la formalización de estas empresas a nivel del derecho y además de eso darle una formación profesional a los dueños de las MIPIMES que puedan ellos desarrollar. IDES también buscará crear sinergia con las instituciones, el sector privado y diferentes organizaciones que trabajan en el desarrollo de las PIMES, un pilar fundamental para la economía, ya que el sector aporta más del 70% al PIB del país y es gran generador de fuentes de trabajo. Estamos claros que ellos están abiertos a libre mercado, a competencia de productos, en algunos casos de mejor calidad, importados, que no compiten probablemente por razones de costo y de inversión, pero que nosotros pensamos que facilitando algunas herramientas y mecanismos de desarrollo podemos hacer que ellas entren a estos procesos, ese es el principio. Por otro lado queremos brindarles acompañamiento en aquellos temas que ellos necesiten más apoyo técnico sobre todo, ¿verdad? Durante la inauguración del Instituto de Investigación y Desarrollo IDES, más de 20 emprendimientos del sector alimenticio, dulce, cuero, industria y artesanía expusieron su trabajo al público para lograr intenciones de ventas y nuevos proveedores. Jimmy Romero, VozTV